Miren, para serles sinceros, esta semana yo me la iba a tomar para descansar, sin grabar el video ni nada, pero el tío mío me llama y me dice Sobrino, voy para allá para que vayamos para la playa a cingar mujeres y a hueler mucha droga Señores, ¿dónde quedó el tiempo de la iglesia y la reflexión? Barón, dígase algo Dos putas de robo y... Espérate, dime Y la semana santa, una de las vacaciones más hermosas del año No se estudia, no se trabaja La familia completa está en la casa O sea, un maldito desastre Todo el mundo quiere ir para la playa o una piscina Pero no hay dinero, no hay dinero Aunque no importa la deuda que tengan cada uno, es como que le venden el alma al diablo Yo tengo que ir por la playa Yo tengo que ir Lo primero es que la semana santa no es para todo el mundo Y hay un punto muy importante que tienes que saber antes de ir a la playa a nadar Y es saber nadar, estúpido ¿Para qué, diablo, tú te metes en una piscina sin saber qué tan onda es? ¿Estás bien? ¿Seguro? Dios mío, gracias, no me vuelvo a meter Si usted no sabe nadar, caballero, comience por la orilla En caso de que sea en la playa, quédese en la maldita orilla Aunque el problema de la playa es que cuando tú sales, tienes el culo lleno de arena Y cuando tú entras para enjuagarte, sales con más arena que la que tú tenías Así que lo mejor de ir a la playa Y ponerse a un salvavidas y subirse en la banana En caso de que usted no tenga dinero para subirse en una banana Llene una ponchera de agua y súbase en un paro de escoba O en el huevo de su madre El asunto es pasar la vi... Ay, coño, ¿verdad? En Semana Santa está prohibido hacer las cosas que más nos gustan No, después te convierte en pescado No, en Semana Santa no se puede comer carne No Mire, coño Además, todo es relativo Si tú no te bañas, no vas a comer carne Por el mojopecado que tú vas a tener en el huevo En conclusión, haga su habichuela con dulce Y quédese tranquila en su casa Carlos, yo no sé cómo se hace la habichuela con dulce Tranquila, estás hablando con un profesional Así que... Vamos al punto que todos quieren saber ¿Cómo hacer habichuelas con dulce? Primero, toma un caldero Échale agua y ponlo a hervir A una temperatura de 2.5 Fahrenheit sobre la escala de Rist Cuando el agua esté hirviendo Échale canela y caracoles Déjalo calentar durante dos minutos Procedemos a endulzar con mucha azúcar Y una pizca de sal La batata es esencial Pero para darle más sabor Es recomendable echarle papa Yuca Plátano Ñame Ají Tomate Cebolla Harina Mistolín Salsa china Dos piedras Un celular Un pote de vinagre Un poloche Un pilón Y un tenis Movemos y echamos confe Para ponerlo espeso Y lo tapamos durante 5 minutos Destápalo Tápalo Destápalo Tápalo Destápalo Falta algo, ¿verdad? Sí La leche En caso de que no haiga Te puedes masturbar y echarla Luego meneamos durante 5 minutos Y listo Las habichuelas con dulce Quedarán como las hace mamá Mamá huevo Pero y la habichuela Cierto Si quieres le echas Pero no es necesario Fin Como quiera eso es un maldito problema Tú te comes a vaina Y tú no puedes dar delante de la gente Como durante 2 semanas Así que haz lo que te dé tu maldita gana Y hasta aquí el video de hoy Barón Barón Tú no has entendido el significado de la Semana Santa Es una semana para que te sientes y reflexiones Barón, ¿pero cómo te puede hablar de reflexión si usted estaba pidiendo dos potes de rojo? Sí, pero reflexioné Y me di cuenta que con uno es suficiente Recuerda suscribirte a mi canal Soy un dios todos los martes sin importar la cintura, 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 cintura Fue videos todos los días a Instagram No olvides seguirme en Facebook y en Twitter El tito link está en la descripción de este video Otra cosa Cuida tu vida Porque es una sola No tomes alcohol mientras conduzcas Tómatelo antes y después vete Tú no sabes lo que reflexiona Mira, es una reflexión Y es una reflexión Tópel